Sabían que donando una pinta de sangre pueden salvar hasta 7 vidas. Por eso, con el objetivo de incentivar la donación, la Cruz Roja del Guayas está invitando a la ciudadanía a participar de este acto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Tener entre 17 y 65 años, pesar más de 110 libras, estar en buen estado de salud y de preferencia haber consumido algún alimento dos horas antes de la donación. También participaron los miembros del Comando de Defensa Aérea. Aproximadamente son miembros que van a donar sangre, que son comprometidos con la Cruz Roja. Así como del arquidiócesis de Guayaquil. No demoré ni siquiera 15 minutos, fueron 10 o 12, no duele. Como incentivo para el donador, si lo llegase a necesitar, podrá obtener hasta 6 piezas sanguíneas para sus familiares en un periodo máximo de 6 meses. Nicole Kalil, TC Televisión.